¿Cuáles son las principales líneas de trabajo y los avances más sobresalientes recientes en el programa de terapia génica de células hematopoyéticas? Fundamentalmente nosotros a lo que nos dedicamos es a la manipulación de las células madre hematopoyéticas y muy fundamentalmente dirigido a la corrección genética en el campo de las enfermedades de baja prevalencia o lo que conocemos por enfermedades raras. Trabajamos en varias enfermedades, en anemias, recientemente en inmunodeficiencias, pero quizá lo que sea más conocido hasta ahora del grupo sea la proyección que llevamos haciendo en el campo de la terapia génica de la anemia de Fanconi, porque recientemente ha salido en la prensa, luego podemos hablar más en detalle sobre la designación de este medicamento huérfano. Y bueno, pues nosotros como muchos otros grupos que intentamos hacer una investigación que sea traslacional, pues hace ya más de 10 años empezamos a trabajar en el campo de las enfermedades raras, pero en modelos animales, principalmente dirigido al conocimiento de las causas de la enfermedad y fue a cuenta de una participación en un proyecto europeo cuando nos interesamos más en el conocimiento de esta enfermedad en particular, de la anemia de Fanconi y gracias a la colaboración de muchos colegas básicos y clínicos, pues en España se montó una red de investigación en el campo de la anemia de Fanconi. Y nuestro papel fundamental aquí ha sido el tratar de desarrollar nuevas terapias o terapias avanzadas en el campo de este simposio que vamos a tener mañana para el tratamiento de pacientes que no tienen una buena alternativa terapéutica, porque el problema clínico fundamental de estos pacientes es el fallo de la médula ósea y por lo tanto la terapia más importante para ellos está basada en el trasplante de médula ósea o en general de progenitores hematopoyéticos a partir de un donante que sea compatible, preferentemente un hermano, pero si no, pues un donante no relacionado. Pero desgraciadamente pues hay un número importante de pacientes que no tienen un donante y ahora mismo pues nos encontramos, los clínicos se encuentran con las manos atadas a la hora de tratar con eficacia a estos pacientes y es ahí en donde nosotros pues estamos intentando ayudar y la ayuda viene a través de la terapia génica de esta enfermedad. ¿Qué supone la reciente aprobación por parte de la EMEA de un vector antiviral para pacientes con anemia de Fanconi? Lo que se ha hecho con otras enfermedades monogénicas y lo que nosotros pretendemos hacer en esta enfermedad es corregir el defecto genético que estos pacientes tienen en las células madre de su médula ósea y esto pues como se ha hecho o hemos hecho ya en modelos animales se basa en la extracción de las células de la médula ósea, la corrección genética y la reinfusión esto se hizo en el animal o cuando se pase a la fase clínica en el paciente. Y para hacer esta transferencia génica hay que hacerlo a través de vectores de transferencia génica y los más eficaces hoy en día y los más seguros son los vectores lentivirales. Lo que nosotros a lo largo de estos años hemos hecho ha sido la construcción de un vector lentiviral que porta la versión correcta del gen que está mutado en la mayoría de los enfermos de Fanconi que hay en España. Entonces hemos construido este vector, hemos colaborado con una institución italiana, una institución francesa que produce en condición de grado clínico el vector que se llama Genetton y todos los estudios preclínicos que hemos hecho sobre la caracterización y sobre la eficacia son los que mandamos a la Agencia Europea del Medicamento y ellos consideraron que la investigación era suficientemente clara como para que a este vector se le diera la denominación de o la designación de medicamento huérfano. Ahora, ¿qué consiste, qué supone que hayan dado la designación de medicamento huérfano? Bueno, el medicamento, el vector no está todavía en condiciones de que se pueda aplicar a los pacientes y esto es importante que quede claro para que no crear falsas expectativas. Pero la designación del medicamento huérfano lo que va a facilitar enormemente es que pasemos de los estudios preclínicos a los estudios clínicos en términos de protección para la producción y en términos económicos porque, por ejemplo, todas las consultas que se hagan a la Agencia Europea no llevan coste a diferencia de lo que puede ocurrir con un medicamento convencional que estas consultas son de elevado coste y, por lo tanto, una vez que tenemos la designación esto lo que nos va a facilitar va a ser el desarrollo primero de la documentación y, posteriormente, la puesta en marcha del ensayo clínico. ¿Hacia dónde se dirigen las investigaciones y qué cabe esperar en un futuro próximo en este ámbito? Nuestra meta, por supuesto, es la de llegar a la clínica en las condiciones de máxima eficacia y máxima seguridad y por esto tenemos que pasar por un trámite regulatorio importante como no puede ser de otra manera. Por lo tanto, está claro que nuestra meta es la de curar aquellos pacientes para los que no hay una buena alternativa terapéutica. Si esto funciona, y si funciona con eficacia y con seguridad teniendo en cuenta que las terapias alternativas que hay hoy en día fundamentalmente basadas en el trasplante de progenitores hematopoyéticos pues son terapias que son agresivas con una mortalidad y morbilidad significativas pues tal vez estos protocolos en un futuro no lleguen a ser solamente válidos para aquellos pacientes que no tienen un donante sino incluso como alternativa de un trasplante hematopoyético convencional. Pero para esto tenemos todavía que esperar muchos años y nuestra confianza hoy en día es que los que no tienen donante puedan mejorar su clínica como consecuencia de la aplicación de este nuevo medicamento. ¿Es optimista respecto a las oportunidades que puede ofrecer la terapia génica con células hematopoyéticas? La verdad es que en este sentido no solo soy optimista sino que me siento aquí muy orgulloso de formar parte de un grupo de investigadores europeos dedicados al estudio de la terapia génica porque sin duda alguna a nivel mundial Europa es líder en el tratamiento por terapia génica de enfermedades monogénicas o de enfermedades raras. Los avances más importantes que se han desarrollado en el campo de las inmunodeficiencias o de la granulomatosis crónica, de las talasemias están viniendo de Europa. Aunque la financiación no sea tan alta como por ejemplo puede ser la financiación que se recibe en Estados Unidos para este tipo de terapias las ideas más novedosas y los avances más importantes se han hecho en Europa. En el campo que nos atañe de la terapia génica de la anemia de Fanconi desgraciadamente en Estados Unidos se hicieron hace años dos protocolos de terapia génica pero ninguno de los dos resultó eficaz para mejorar la clínica de los pacientes. Hay que reconocer que estos protocolos se hicieron con una familia de vectores que eran los vectores de primera generación los vectores son corretrovirales y hemos pasado a nuevas familias más eficaces y confiamos que el protocolo que pongamos en marcha aquí sea eficaz. Pero desde luego mi opinión es que en el campo de la terapia génica al menos de las enfermedades monogénicas pues va a haber buenos resultados en los próximos años y que van a ayudar sin duda que se hagan también tratamientos eficaces de terapia génica de otras enfermedades más complejas como pueda ser el cáncer o como pueda ser enfermedades neurodegenerativas por ejemplo. ¿Y en qué aplicaciones clínicas? Desde luego en el campo del cáncer al menos y probablemente en otros también la inmunoterapia va a ser muy importante. Nosotros estamos trabajando en enfermedades poco prevalentes enfermedades que desde el punto de vista de la causa son muy sencillas tan solo hay un gen que está afectado y toda la enfermedad se provoca por la ausencia funcional de un gen. Esto es muy sencillo cuando nos pasamos a enfermedades mucho más complejas como puede ser el cáncer un abordaje por terapia génica tratando de corregir por ejemplo el oncogén que pudo disparar el primer evento transformante de la célula va a ser muy complejo pero sin embargo a través de otras alternativas como puede ser por ejemplo la inmunoterapia pues la terapia génica puede tener mucho que decir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!